Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esta ya es la séptima charla de Noches de Utopía. Como sabéis, esto es una serie de conversaciones en las que no hay un guión preestablecido, en las que nos interesa conocer más a la persona que al personaje que tenemos creado en redes sociales. Y bueno, esto al final es un regalo para que la gente que nos siga nos pueda conocer un poquillo más. En esta ocasión vamos a tener a Dani Eterio, desde Zaragoza. O sea, vamos a hacer una especie de viaje virtual a Zaragoza. Y nada, vamos a esperar unos minutillos a ver si se va conectando Dani y podemos invitarle a la conversación. Así que nada, bueno, ya son siete, ¿quién lo iba a esperar? Siete semanas seguidas haciendo estas conversaciones. Y bueno, la verdad que es un placer el que se haya mantenido en el tiempo. Y que todavía le queda recorrido, que todavía quedan muchas semanas en las que compartir y en las que seguir charlando. Vamos a ver si Dani se va uniendo a la charla. Bueno, hola a todos los que os vais uniendo poco a poco. Y nada, vamos a esperar a ver si se une. Ya le he enviado la invitación. Bueno, ya está, ya se ha unido. En unos segundos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Joder, qué rápido has entrado y ya al momento se ha conectado, ¿eh? Ha sido espectacular esto. He ido a por una silla y he visto que estaba directo y una persona puntual. Sí, sí, normalmente no es tan rápido esto. Bueno, vamos a empezar ya fuerte. ¿Ethereo? ¿Por qué etéreo? Bueno, lo de etéreo es una palabra que me gusta. Que me gusta bastante por el significado que tiene. Y que cuando... Esto se remonta cuando me creé Instagram. Me voy a quitar uno para escucharme bien. Que me quería poner Dani Gómez o Daniel Gómez tal. Y es un apellido que no es muy común, claro. Entonces me había como 300 millones de cuentas ya. Entonces dije... Pues hostia, me tengo que buscar otro nombre. Y como a la par me empecé a presentar a concursillos donde había que poner un pseudónimo o tal. Y no quería poner el que tenía en el mundillo del rap. Pues dije, hostia, tal. La D, todo el mundo si era por Dani, si era por Don, si era por Doctor. Pues no. Últimamente creo que es dramático o dramas. Sería. Me haría honor. Y dije, va, pues de punto. Y ya pongo etéreo que me gustaba esa palabra. Y dije, oye, pues de momento, para presentarme y para tenerla cuenta y así se me ocurre algo mejor, lo cambio. Pero la pereza y al final... Ahí lo dejo. Y han pasado muchos años y ya no cambio. Claro, porque cuando se te presenta, ¿cómo hay que presentarte? Dani etéreo, de etéreo, don etéreo. El chaval de la birra. El chaval de la birra. O sea, hablando de birras, por cierto, salud. Estas telas siempre tienen que ir acompañadas de un buen refrigerio porque si no, no... Bueno, pues hemos empezado bien con la palabra etéreo, ¿no? Que es un poco la vida que llevamos ahora todos, ¿no? Que es un poco como fugaz, como sutil, como... Entre etéreo y procrastinador. ¿Cómo lo estás llevando todo esto? ¿Cómo te va la vida? Pues ya va a ser un año, macho, desde que he empezado aquí en España a aflorar el tema de la pandemia, casi el confinamiento de marzo. Lo llevo, eso, oye, en primera línea porque trabajo en un servicio esencial, en un hipermercado. Y, joder, he visto muchos casos, bastantes casos ya cercanos de Peña Capilla al bicho. Y lo llevo a rachas, como diría. O sea, a lo mejor una semana estoy de bajón, de miedo. A veces he pasado miedo y otras como digo, igual, oye, hay que ir pasándolo. Sabes, es que paso por unas montañas de un montón de estados, tío. Desde el miedo a la incertidumbre, no sé. A ver, en teoría lo llevo bien porque, bueno, la gente que tengo más cercana, bien. Y yo me siento fuerte y eso. Pero, joder, es que es todo muy extraño, tío. Se ha convertido, y eso que ya llevamos casi un año, lo voy a decir. Pero muy extraño. Y está siendo una época, bueno, aunque a nivel personal, pues cada uno lo sobrelleva como va pudiendo, ¿no? Sobrevivimos, como quien dice. A nivel artístico, ¿esto te está aportando algo o al revés? ¿O te está hundiendo en la miseria? Lo he hablado hoy o ayer, no me acuerdo, con un colega que también hace cosillas artísticas. Y era como, le dije, mira, si nos vuelven a confinar, no voy a hacer como en otro confinamiento, que me arrepentí al acabar cuando nos empezaron a soltar de 300 directos, no sé qué, mil publicaciones. Entonces, digo, si nos vuelven a confinar, pasa, tío. Me pongo todas las pelis que tengo pendientes y todos los libros y paso, ¿por qué? Pero artísticamente, pues en la cuarentena sí que me inspiraba bastante. Sobre todo, ya te digo, como el día a día, yo seguía, entre comillas, haciéndolo normal, porque iba a borrar, volvía a casa, me hacía las cosas, tal, aunque no podíamos salir, pero yo tenía más que durar rutina. Tú salías, como quien dice, sí. Tenías ahí... Me inspiraba mucho también y aparte que también pasé a algunas situaciones un poco raras con gente cercana, entonces... Pero ahora no, ahora es más o menos normal. A veces viene a inspiración y otras no. ¿Sigues metido en el mundo del rap o ya solamente te dedicas al tema de poesía? Bueno, esa es otra. Hoy estaba como tantas veces revisando vídeos y tal o canciones, pero no mías, sino de gente y tal. Y digo, hostia, me acuerdo cuando tal, cuando rapeaba, no sé qué. Y en verano se harán siete años de la última maquetilla y tal que saqué. Pero sí que he tenido en estos últimos, a lo mejor un año o dos, dos y pico, colegas que siguen desde que yo estaba en el ajo y siguen rapeando, pues me han dicho, oye, tío, el primero me dijo si podía meter algo mío recitado, así con fuerza y tal, como en un interludio o algo suyo de su maqueta. Vale, venga, tal. Eso al final acabó derivando en que buscamos un instrumental y nos hemos escrito algo, que aún no lo hemos grabado porque los dos somos muy dejados. Pero bueno, a la pregunta tuya. Sí, sí, no estoy como tal, pero sí que tengo ganas de volver a grabarme algo, que me da otra vez, me ha picado el gusanillo, tío, de volver a escucharme y de escuchar a colegas que, joder, aparte, decir, hostia, yo dejé de hacer cosas así hace seis, siete años, pero es que ellos lo han seguido y es que es brutal, tío. Lo guay que lo hacen, claro, obvio. La evolución que han tenido, ¿no? ¿Son mundos parecidos la poesía y el rap o no tienen nada que ver? O sea, ¿son totalmente contrarios o sí que beben el uno del otro? Pero el mundillo, ¿cómo qué parte? O sea, ¿cómo lo quieres...? Lo que viene siendo el rap, o sea... O sea, ¿un poeta, un rapero es un poeta o no tiene nada que ver? O sea... Vale, voy a decir, porque yo del mundo de rap estoy desconectado ya no sabría hacer la comparación. Sí, bueno, tú mismo, ¿no? Tu experiencia, ¿no? Yo, cuando dejé así más de escribir y de grabar cosas de rap, definitivamente, porque me centré más en la poesía y me apasionaba y me llamaba mucho más la atención, porque yo nunca había hecho cosas... Bueno, había escrito cosas, pero yo no las consideraba poesía. Pero me picó el gusanillo y tal. Yo creo que el rap tiene una parte de poesía, indudablemente, porque... Joder, ya solo hay raperos, vease Nats, vease Rapsusclay, vease Sharif de aquí de Zaragoza, Lechowski, que tú le quitas la base, a lo mejor, y lo lees como si fuese recitado, puede tener grandes tintes de una poesía. Y por el lenguaje que usan, que ya no es tan urbano, ya no es tan callejero, en algunos sí, pero también ya es mucho más sutil, más culto, más cuidado. Pero la poesía yo creo que es otra cosa, o sea, quiero decir... Porque también, aparte ya, la métrica, el ritmo, que el rap es pan, 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 sobre un instrumental, generalmente, 4x4, tiene que acabar en la caja, y la poesía tiene más versatilidad y más... No sé. Yo creo que tienen similitudes, además esto lo uso yo cuando voy a algún insti o a alguna residencia de ancianos, para hacerles un poco más ameno, les pongo, mira, pues este es un rapero que hace poesía y este es un poeta que hace rap, tal. Pero yo creo que ambos se pueden alimentar, retroalimentar, pero que no podría englobarse en lo mismo. Yo no lo considero... Vale, sí que son como mundos... Que son como dos sendas, ¿no? Que luego puede haber mezclas, pero... En algún punto se juntan, pero vamos, en general yo creo que tienen cada uno sus características y su jerga y sus normas, incluso porque el rap también es un mundillo que ahora menos, pero que suele ser muy cerrado también. O la poesía también es bastante cerrada, porque también hay mucho circuito ahí de... Sí, son como submundos, ¿no? Dentro del mundo normal, entre comillas, y luego te vas encontrando submundos creados en todo, en el rap, en la poesía, la canción de autor, siempre hay como universos paralelos como... Exacto. Y te iba a decir un punto que ambos y que casi todos los géneros artísticos comparten muchísimo y lo he visto, es el ego. El ego y el querer destacar y eso. La poesía muchas veces, ah, no, qué buen escrito, qué culto, no sé qué... No, 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 ego, y si te puedo te pincho. Bueno, pero es un poco inherente al artista, ¿no? Que hay más ególatra que subirse a un escenario y esperar que alguien te escuche, o sea... Sí, no, no, no me aplaudáis, no hace falta. Sí, lo estás deseando. Para que te subes al escenario, ¿no? Al final es un monstruo. Sí, 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 no, estás deseando el aplauso. Es una droga, yo creo que de la primera vez que subes o haces algo y ya te aplaudes, a la siguiente ya me dices, hostia, a ver si... Y si no te aplaudes ya dices, hostia, pero qué fallado, por qué lo estoy haciendo, no le gusta esto. Nah, es una droga. Sí, no, yo conocí un poeta, además de las primeras veces que... que empecé a recitar así en público, ¿no? Porque yo nunca había recitado en público ni nada. Y fuimos a una especie de jam, bueno, no era una especie de jam, era una jam, que llegaba... Julio, el apellido, ahora no me acuerdo, es un apellido vasco, Achutaderi, algo así. Seguramente lo estaré diciendo mal, pero me acuerdo como que tras un poema hubo gente que no aplaudió y como que había gente que, coño, aplaudí, no sé qué, y él paró todo y dijo, no, no pides que se aplauda porque la poesía está viva, la poesía también es esto, también es el silencio, también es tal... Incluso había gente que charlaba y también decía, no pidáis silencio porque la poesía también es esto, ¿no? Como... Lo vi muy puro eso, como muy el... Que no lo he vuelto a ver nunca más eso en ningún lado, pero sí que le veía el tío como muy... ¿Sabes? Como muy de fluir, de bueno, pues esto es con lo que venimos hoy. Muy hippie. Sí, muy hippie, muy en ese sitio. ¿Ahí en Madrid? Sí, sí, fue Madrid, pero a lo mejor te estoy hablando del año 2013, ¿sabes? O sea... Oh, sí. Cuando los micros abiertos eran cuestión de dos bares perdidos en los barrios de Atomar Púrculo y que llevan cuatro gatos contados, o sea, cuatro contados y otros cuatro borrachos que acababan por allí por casualidad. Que luego surgió todo el boom y todo esto, pero bueno. Exacto. Yo la vez de que he estado en Madrid haciendo algo, viendo algo de poesía, siempre he visto mucho respeto de... Si no quieres un aplauso, te vas, tal, pero nunca suele haber nadie que dé la nota y no deje recitar o interrumpa o no sé, vamos. Y aquí en Zaragoza tampoco por lo general, vamos, en casi ningún lado que he ido, yo que sé. Suele haber un respeto al menos que no te gusta, que no aplaudes o que escuchas no te gusta y te vas, pero que no interrumpes a gente. En el rap sí que lo he visto. En el rap sí que he visto gente parar un concierto. Es que también con el tiempo se ha ido cogiendo un poco también el... Como que fueron cogiendo su sitio también las jams y esto, ¿no? Como cogieron su público, cogieron su tal y al final se ganaron una especie de respeto que al principio no existía, ¿no? Que al principio era como cuatro frikis que se unían allí a hacer su mierda y ya está, pero luego cogieron el respeto. La teoría del colega este que llevaba el micro abierto de no, tiene que fluirte a vivo, no sé qué. No, para mí, antes que he fluido eso, está la educación y el respeto, los valores que tú tengas y oye, si no te gusta, pues vale, pero no. Pero vamos, respeta y deja de ir que hagan su historia, ¿sabes? Que después no quieres comprar su libro, no quieres dejarte aquí inversa, que quieres ir porque no te gusta, vale, pero tío, ¿sabes? Deja que soltes un mierda, ¿sabes? Es que ya hubo bastante censura en España. Sí. Bueno, hablando de esto, ahora que hablas de la censura, ¿crees que existe la libertad de expresión? Ahora que un rapero va a ir a la cárcel por una serie de letras que hizo, ¿tú crees que existe la libertad de expresión realmente o que vivimos un poco que el pensamiento es condenable? Existe para quienes, por ejemplo, no tienen apenas repercusión o voz, yo creo, pero yo, por ejemplo, como es el caso del Hacel Este o de Baltón que se subía o de otros que han estado en juicio y al final no, vease Evaristo que lo sacaron de un concierto, tal, gente que tiene mucha repercusión pues les viene bien a alguno de estos condenarles, censurarles porque va a ser cabeza de Turco, va a decir, hostia, yo que no tengo mucha repercusión pero como me pase un poco la raya y me escuchen o me lean o me denuncie a alguien igual me voy a destruir también. Entonces, bueno, les viene bien tener estas figuras mediáticas y decir, mira, hostia, ahora igual se lo van a pensar unos cuantos y van a reprimirse un poco, lo van a tener callados. Esto de la libertad de expresión también, ¿hasta qué punto? Porque... Los límites, ¿no?, de la libertad de expresión. Donde... Claro, porque libertad de expresión es poder decir cualquier cosa pero claramente no se puede decir cualquier cosa. Pero lo curioso es que se pueden decir auténticas barbaridades de muchas cosas pero no te metas con el poder, no te metas con la casa real, no te metas... Eso es lo condenable, ¿no? Libertad de expresión para ciertos temas. Exacto. Eso es lo que me choca a mí, ¿no? Que si... O todo o nada, ¿no? Pero es un poco... Pero de ahí viene... ¿Es el pensamiento condenable? O sea, ¿realmente que una persona opine algo es condenable? ¿Tú crees que eso es condenable? Es como cuando... Esto lo hablé con un compañero... Condenable me refiero, ¿no? A una condena pública de decir tú eres gilipollas y ya está, ¿vale? Eso sí, un juicio total de valor. Ah, ya. Pero condenable penalmente, ¿sabes? Sí. Que te quiten tu libertad, vamos, básicamente. Uf, no sé, yo... Es que, por ejemplo, lo hablaba con un compañero de trabajo. Cuando criticaba o... Pero bestialmente la gente a inmigrantes o no sé qué. Eso no es libertad de expresión, en ese facet. La libertad de expresión es opinar o incluso, aunque no sea concierto respeto, pero cuando se sobrepasaron los límites de la humanidad y tal, es que, joder, yo creo que... Dicen, no, no, es que tienes que respetar mi opinión porque... No, no, cuando los derechos humanos los pones bajo tierra y estás ensuciando, eso no tiene una libertad de expresión. Que yo diga que se mueran todos esos putos negros de la patera, que no sé qué, que en la valla de Melilla que se vean cuatro tiros, eso no tiene libertad de expresión. Pero sin embargo, no condenan a nadie por decir eso. Claro, que luego te iba a decir luego no vamos al otro lado y al baltón y que no sé qué en los guardias civiles, pues es que hay unas líneas ahí un poco... Yo qué sé, tío. Complicado. Complicado, macho. Y luego ya lo que dices ya lo de la Casa Real y todo eso, eso ya lo obviamos porque... Bueno, hace lo que se haga de los huevos. Es que... Bueno, y ya tú desde Madrid con lo que tenéis los que tenéis al mando, pues ya ni te cuento. Con el señor Almeida. Me he echado la risa, sí, sí. Bueno, pero buena Carmena. Yo que soy muy crítico, tío. Bueno, está bien. ¿Qué piensas que es la libertad? Joder. Pero qué pregunta va a ser una charla de birras y de fútbol. Es una charla de birras. Y de... El otro día hice la compra y no sé qué. Joder, la libertad, macho. La libertad. Es que es un concepto tan amplio, tío. ¿Cómo podemos definir esto aquí? Bueno, y tiramos más allá. ¿Crees que somos libres realmente o que vivimos en una ilusión de libertad? Bueno, libres no lo somos, tío. Yo creo que... A ver, salvo las élites por encima de todo lo que puedan... Yo creo que poca gente es libre porque incluso yo pienso, a veces soy conspiranoico, que la gente que llega al poder de los países y tal son meras marionetas. O sea, por intereses para ellos económicos y de tranquilidad, pero que hay gente más arriba que es la que impone realmente todo. La libertad como tal... Sí, vale, que yo ahora puedo salir... Bueno, a partir de la 10, no, aquí en Zaragoza. Pues salir a la calle, irme a donde quiera, tomarme no sé qué, pero libertad... Es eso, realmente es. Eres esclavo de un sueldo al final, ¿no? También. La libertad yo creo que salvo los samis, los ermitaños de que estén ahí aislados del mundo y tal, poca gente puede decir que es 100% libre. Siempre estás atado a algo, a una hipoteca, a un trabajo, a unas reglas que son para todos los de un estado. La libertad... La libertad a los pájaros, tío. Los animales. Y ni eso, porque la mayoría también los jodemos. O sea que... Sí, sí, es... De acuerdo con eso. Bueno, esta charla se llama Nuestra Utopía, es algo que le pregunto a todo el mundo. ¿Qué es para ti la utopía? Hostia, la utopía podría ser la libertad en sí misma. Es una utopía. Es una utopía porque no sé si la llegaremos a ver, ¿no? una libertad 100% de lo que hablamos. Eso es muy complicado, tío. La utopía... Me preguntas unas cosas muy chupas, tío. Yo aquí... Que yo no tengo tanto coco. Bueno, son... La utopía puede ser mis cosas, tío. A ver, lo que... Puede ser para ti una utopía, para mí puede ser algo fácil. A ver, la utopía es tan inmenso, tan subjetivo, pero así como concepto, yo creo que, por ejemplo, la libertad es utópica. Podría llegar a ser la felicidad plena, podría ser utópica porque siempre... Bueno, depende si es conformista, ¿no? Pero para mí que soy un inconformista con todo... Como algo que no llega a cumplirse, ¿no? Como que... Exacto. Como las personas ricas que se van haciendo ricas y nunca están felices porque siempre quieren ser más y más y más. Con la felicidad igual, también puedes ser adicto y querer ser más feliz. No, pero estoy feliz, pero ahora quiero esto, basta. Es una utopía. Vale, ¿y cuál sería tu palabra favorita o palabras que tú usas muy a menudo? Por ejemplo, en tus poemas o en tus canciones o no sé. Esta sería una buena pregunta para mi amiga Bárbara Anström, una poeta de aquí, que siempre me... que escucho con un poema mío y yo dice, hola, porque ya me hizo el prólogo del libro, además, y me mandó un Word, o sea, en el que yo le mando el Word con todos los poemas y tal, para que ya los leiese y hiciese el prólogo. Entonces ya me mandó una respuesta con anotaciones. Y hubo algunos poemas que me decían, guau, esta palabra, pero tío, siempre me sueltan con una palabra rarísima y a lo mejor para mí eran chorradas como corregueidiles, van a gloriar, cosas así, que luego no las suelo decir, claro, obviamente no digo, hostia, me van a gloriar desde que viene aparcado esta tarde, ¿sabes? así palabra favorita yo podría decir etéreo, porque fue la que dio pie a todo, a mí me gusta mucho, hombre, palabras habría mil, yo que sé, ahora pensar ahora, es como, ¿cuál es tu peli favorita? con las que convivas ahora, o sea, algo que tengas ahora, que tú la uses muy comúnmente o que la uses en tus poemas o que te venga muy a menudo, que la pinces mucho también. En el anterior poemario, en la Plaquet de Soliloquio, mi actual editora, es una colega que es también escritora de un pueblecito de aquí, y me presentó en su pueblo la Plaquet y antes de, estábamos hablando un poco antes de la presentación y me dice, he subrayado en la Plaquet que has dicho, no sé si fue en 18 o 20 y algo, no sé, en 50 o 60 páginas, la palabra birra, cerveza o algo similar. Ella me ha editado el último y me ha dicho, creo que no lo has escrito ni una sola vez en todo el poemario, qué evolución que mande a hacer. O sea, que te lo dijeran para que dejaras de hacerlo. En ese momento era esa palabra, yo creo que ahora no tengo así ninguna, que suela decir mucho, ahora si me abréis el Word, a lo mejor, invitando poemas míos a virar una que te doy yo. Bueno, el otro día hice una pregunta por Instagram que me dijiste que me la guardase para preguntártelo aquí. Ah, vale. El de, bueno, ahora que hablamos de palabras y demás, ¿somos esclavos de lo que decimos o las palabras no tienen tanto valor? Joder. Simplemente te lo lanzas así y tú ya pues desarrollas lo que tú quieras desarrollar. Si escribimos y si queremos hacer pues y si queremos ser poeta no podemos decir en ningún momento que las palabras no tienen valor. Bueno, ya una persona no puede decir eso. Justo lo pensaba yo. Es una condena que a un poeta le digan no, es que las palabras no tienen valor. no somos máquinas animales. Eso lo primero. Y luego esclavos de la palabra pues como decía el dicho somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras o algo así. Joder, pues sí. En el fondo sí pero con un asterisco con una letra pequeña somos esclavos de las palabras pero bueno puede haber rectificación somos humanos y erramos pero sí, claro, si has dicho algo lo has dicho y tienes que asumirlo. ahora en ningún momento que las palabras no tengan valor no, porque si no te hablaríamos como los prehistóricos con señas con bravidos las palabras son lo que más valor nos da o de lo que nos permite comunicarnos aunque un gran porcentaje de la comunicación es gestual pero... Sí, el lenguaje no verbal que también en el rap es muy importante eso también lo habrás ganado tú de la escena Joder, yo eso me lo dicen mucho cuando se van a recitar se te notan dejes al recitar que todavía se me notan intento quitármelos pero también si tengo alguno de estos algún gestito moverme de un lado a otro escenario pero esto por ejemplo del lenguaje no verbal de los gestos tengo un colega mío que está en campeonatos del mundo y ya ha ganado el de España varias veces de barista pero a veces él tiene que presentar el café que lleva lo que es el dibujo que va a hacer hablando 10 minutos sobre ello y me dice lo más importante es que tú acompañes lo que estás diciendo con los gestos con la mirada con tal porque eso hace que la gente vea que tú lo estás sintiendo que convences con ello que no sueltas ahí sales bueno este café es muy bueno a mí me gusta tal es de plantación voy a hacer este dibujo y ala pues eso ya lo juzgaréis no tiene que que se sienta la emoción que tú tienes que no sea que no sea fingida porque también es muy difícil yo creo pero sí me sorprende el tema este que dices de tu amigo barista porque siempre te he visto como una persona que le encanta mezclar artes como ahora con tu amigo barista que quieres hacer algo no sé si poesía y café no se me ocurre cómo se puede hacer eso pero daría bien que nos contes y luego también lo que tenías con el proyecto de Poetillas que era un saxofonismo bueno cuéntanos un poco de todo esto cómo ves la unión de artes o crees que eso lo enriquece de alguna manera sí tío también he hecho por ejemplo con una amiga de aquí de Zaragoza que es pintora y restauradora que es buenísima y es Rosa Álvarez hicimos una historia muy chula que ella yo iba recitando un poema con la luz prácticamente apagada ella con unas pinturas que con la luz prácticamente apagada brillaban y tal de una forma muy especial iba pintando a una bailarina que bailaba lo que le sugería el poema o sea las tres combinaciones así muy chulas y eso es espectacular también o sea la mezcla yo creo que la mezcla da muchísima muchísima riqueza muchísima vida todo tío te enriqueces yo me enriquecía de la pintura de ella de cómo bailaba la moza y sí yo es que siempre estoy abierto a un montón de propuestas lo de poetillas surgió muy espontáneo además surgió por Raúl Parra y Santi Pérez porque fui con mi colega saxofonista aquí en Zaragoza vinieron a hacer un bolo en el que Santi Pérez tocaba la guitarra en poemas de Raúl y luego canciones subías también y tal y entonces nos gustó qué combinación a ver no era nada súper novedoso porque eso ya se ha hecho mucho pero entonces yo le dije a mi colega tío tú tienes el saxo aparcado y tal podíamos probar hacer algo nuestro a ver si no salía también y si no pues mira va a pasar el rato y entonces al principio él cogía y hacía melodías covers de jazz de blues de bozas pero yo no recitaba encima de eso digamos a la vez yo él paraba y yo recitaba y así y un día dijimos oye vamos a intentar fusionarlo que igual queda guay y empezamos a hacerlo y yo pues está bien tal después ya vinieron composiciones propias que oye yo escribía el poema y él se empezaba con el pentagrama tal ahora aquí el sostenido que no entiendo pero bueno y lo hacía así y después ya incluimos a Marta con la guitarra y a Noti con el bajo y empezamos a hacer boletes todos juntos muy guay el proyecto se ha ido diluyendo hace ya pues igual hace ya casi a ver desde junio hace ya 8 meses que no vemos a Manu a saxofonista que es que está desaparecido para de los conocidos fue flipante tío de la noche a la mañana desapareció no contestó whatsapp ni llamadas no se sabe nada de él no se sabe nada de él y el proyecto era muy chulo íbamos para adelante de hecho teníamos una historieta ahora ya la puedo contar no se podía contar hasta que vimos ya que esto se iba para pique pero teníamos una historia para teatralizar sobre una obra como una especie de obra de teatro pero Marta también la compi de la guitarra es bailarina entonces ella iba a hacer parte escenificada de baile de dramatización mientras yo recitaba y también dramatizando el saxo la guitarra sobre una horita así y teníamos ya pensados sitios teníamos sitios que nos habían ofrecido bolos incluso algún pequeño teatrillo de barrio en alguna ciudad pues ha ido a la gente tío era una ilusión súper chula bueno eso también pasa a veces mucho en el arte cuando creamos grupos siempre pasa que alguien se sale del proyecto no se sabe muy a veces sí que te dan razones otras veces no te dan ninguna razón y como que todo queda en el aire pero creo que creo que también es como parte de o sea que ya es algo más allá de la persona sino del arte que solo por respeto al arte es como que hay que continuarlo aunque esa persona se haya ido hay que buscar un reemplazo queríamos pero es que la parte es que lo que el 80% de que el espectáculo destacaba y era tal era el saxo bueno hay que buscar otros saxofonistas empezamos a regular cuando empezamos el grupete solo él y yo íbamos por varias ciudades cada finde casi nos llevamos a Alicantén a Murcia que casi todas era o recuperar justo lo eso o palmar pastas y nos decía la gente tío pero que guapo esto nunca lo habíamos visto que original como suena y seguía después incluso con bajo y guitarra joder pero claro es que tampoco no sé si lo había que hablar esto con Marta coger otros saxofonistas que no es lo mismo porque aunque sea saxo y tal es que ella era el coleguero porque éramos todos muy buenos amigos y es la esencia de los ensayos de la creación de no sé qué entonces a mí ya no me llenaba porque es que aparte de ser mi saxofonista más no era de mis mejores amigos entonces yo me sentiría hasta mal es como cuando yo que sé si tú uno de tus mejores amigos lo dejas con la novia y al poco te pones tú con la novia yo que sé es como no sé un ejemplo malísimo esto nos lleva mira que además lo acaban de poner ahí en los comentarios el compromiso ¿qué piensas del compromiso en el arte? o sea ¿crees que tiene que haber un compromiso? ¿crees que ya no solo social o no sé como un compromiso profesional ¿no? de si yo me comprometo a hacer un bolo ese bolo tiene que salir adelante si yo me comprometo a como que hay que sí tenemos ese estigma los artistas que somos unos dejados que pasamos de todo que nos da igual llegar una hora tarde que no sé qué que si sale mal pues no es falso tío habrá gente así dejada que no que no le pone que no lo valora que no le pone como sería joder la palabra si ganas que no compromiso ganas exacto joder y sobre todo cuando vas a actuar de cara a gente o te has comprometido con una sala o con otro grupo o con ese tío tienes que cumplir mínimo eso tío que vaya si te pasa algo obvio no pero tienes que cancelar porque te pones enfermo porque no llegas por lo que sea pero es que tenemos ese estigma de que los artistas somos unos dejados los poetas sobre todo unos dejados y también y unos secolatras que estamos en plan por encima de todo oye que yo soy el artista aquí y se hace así y si llego una hora tarde se tiene que hacer igual y si no se puede pues no tío yo que soy una persona con mucha y eso por ejemplo los ensayos me enfadaba porque llegaba en una hora tarde y era como ti ya pero es que no sé qué o no o no se presenta nada al ensayo o el ensayo jiji jaja digo este jiji jaja del ensayo luego puede ser que salga mal en el bolo ¿sabes? si es como que lo hablo en otras charlas lo de la profesionalización de la profesionalización hay que actuar como tal no se puede ya es que yo me lo tomaba como un modo profesional como si estuviese contratado aunque fuese a un bolo que iba a haber ocho personas y perdíamos pasta me daba igual porque yo es que es tomarte en serio lo que haces ¿sabes? es como respetar tú respetarte a ti mismo y al que te deba escuchar y respetar tu obra y tu trabajo aunque no cobres apenas por ello sí, que si una persona es igual que si hubiera ni a cien ¿sabes? que esa persona ha ido a verte y tiene derecho a ver el espectáculo igual que si hubiera de hecho si hubiera cien con el grupete hemos tocado para cinco personas como para cien en un festival ¿sabes? a mí es que me daba igual eso realmente incluso yo intentaba mentalizarme como si estuviésemos un ensayo pasándolo bien con mis colegas y la gente y tal que me solía funcionar porque me suelo poner muy nervioso ¿y qué ¿qué usas tú en general para inspirarte? o sea ¿usas tu vida tus experiencias? ¿o te inventas cosas? ¿o cómo lo haces? no bueno hice un experimento en el confinamiento que me gustó y no lo he repetido apenas pero ese me gustó por ejemplo tenía iba anotando palabras pues en mi día a día o eso que me gustaba o una pequeña frase y las ponía en un folio luego los recortaba en papelitos los de esto y iba sacando aleatoriamente y con eso iba creando cada verso o cuatro versos con esa palabra y tal pero en general cuando yo escribo tiene que ser espontáneo que me surja ¿sabes? como una llama tío que diga hostia esto pues puede ser a lo mejor estoy viendo una peli y me surge una idea por la trama de la peli o por lo que ha dicho un personaje y me pongo a escribir cosas y a lo mejor de ahí tiras el hilo o no o lo desechas o un libro o una conversación con una amiga me ha pasado como que es muy importante que el poeta se nutra ¿no? que tenga referencias ¿no? que escuche música que vea películas por ejemplo ¿cuál es el último libro que te has leído? ah pues hostia este es el último que estoy acabando que es el de Joan Parra y luego Joan Parra Joan Cams y luego estoy con este de los Reventos Fíos de Dios ese es buenísimo ese libro ese me encanta este a mitad está muy interesante tío a veces un poco denso pero luego va retromando ahí la trama y luego me ha llegado este que aún no he subido foto de un tal Oscar Sejón ¿coño? que no te lo he dicho que me ha llegado bien por ahí ah mira que guay sí sí ha llegado y estoy con esos dos pero a lo mejor voy a la casa del libro tal me gusta otro me lo compro lo empiezo dejo y bueno tengo tres o cuatro pendientes después de ese pero claro me gustará otro y otro más ¿tú eres muy de ir picando lecturas o cuando empiezas una lectura tienes que terminar ese libro o vas picando un poco de aquí allá y empiezas siete libros a la vez suelo estar con uno de de narrativa y uno de poesía a la vez pero si por ejemplo me dejan alguno me gusta uno de eso voy a ello pero no ya te digo los tengo pendientes porque no me pongo a cinco o seis porque no ahora también lo que hago es si empiezo le doy un par de capítulos y no me cuando es narrativa sobre todo y no me gusta pues ya lo dejo no suelo intentar hace años se los acababa pero ahora no ya yo tengo ese defecto mucho tío que cuando empiezo algo digo es que esto lo tengo que tener pero ya había veces que no con el tiempo ya voy descubriendo que mi tiempo es valioso yo ni con los libros ni con el brócoli no he acabado mucho no lo intentas no tienes exactamente no no esa experiencia es otra que yo trabajo en y tal y hostia hubo una época bueno que se vendía pero mojullón del punto brócoli de mierda y dije tío lo tengo que comprar porque tiene que estar bueno por la típica de si todo el mundo consume algo será bueno que ya hemos visto en el mundo que ah porque hay las modas total llegué a casa lo hice lo probé lo tiré a la basura y me hice los huevos fritos con patatas bueno yo me hago responsable de las opiniones que se vierten aquí yo he metado el brócoli 100% de mi vida la han botado brocofrí bueno y discos de música que estés escuchando ahora o que recomiendes así tío estoy otra vez volviendo a los discos de rap noventeros que me escuchaba de rapsus de W de falsa alarma pero yo escucho generar mucho mucho escatio sobre todo es mi grupo favorito que es Escalaria bueno Juancho Escalaria y la Rudevan luego de Raptote King que es también mi rapero favorito pero luego escucho también Sabina luego escucho aún alguna canción de Loquillo cuando sale no la paso y música nueva pues El Vejo este que tiene aunque está en solitario también como se llama Loco Playa pues música marchosa también la he moliendo café tío me gusta mucho la vieja trova de todo tío escucho un poco de todo en general salvo reggaetón que intento como el brócoli el reggaetón el reggaetón sería el brócoli de la música para mí eso lo descarta directamente ¿no? solo descarta lo digo oye chico bueno eso no nos pasa mucho eso es como y hay canciones buenas también de reggaetón pero sí no sé cuáles pero seguro que las tiene que haber solo por estadística solo por estadística tiene que haber algo bueno en todo el campo de ortigas hay alguna flor buena también tío siempre siempre tiene que haber algo sí sí está está claro ¿un viaje que te haya marcado en tu vida? ese lo tengo tío bueno tengo dos pero voy a decir los dos tienes que si no hay el primero que salí fuera de España el verano pasado con el que hago bastantes viajes que fue a Bélgica Bruselas y más ciudades ese lo tengo guardado tío y otro que me hice yo en solitario hace bueno ha hecho ahora tres años creo ha hecho tres años en enero que me fui a la costa a la costa brava cada que es por Givat el cap de Creus te hace nada que me fui yo solo a la aventura tío me lo me lo plantea así para desconectar para mí y genial también esos dos yo creo ¿a abogás por viajar en solitario? o sea ¿crees que es una experiencia? sí tío yo la mayor parte de viajes bueno no diga la mayor porque claro lo que te digo con Manu con el grupito hemos hecho muchos a muchas ciudades pero no eran como viajes como tal de voy a viajar a ver algo a disfrutar a desconectar pero sí tío viene muy bien tío haber también estado ahí con tu pareja con tus amigos o tu familia y eso pero viene muy bien tío te da para pensar para desconectar para para decir joder para conocerte mucho más tío parece una frase de coach pero no pero es así tío no sí sí yo creo que sí lo sí 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 creo que es necesario viajar solo o tener experiencia solo yo soy mucho de andar bueno yo es que vivo solo entonces en realidad tampoco tengo mucho problema ¿no? porque yo me siento a comer todo el día como solo pero bueno a mí me encanta caminar y yo puedo caminar durante horas o sea una de las cosas que peor lleve en el confinamiento pues no puedes salir al caminar o sea y eso me me reventó la vida pero y es que yo creo que pienso mientras camino o sea yo necesito caminar para pensar si me paso mucho tiempo sin caminar no pienso ¿no? como que me empiezo a atorar empiezo a meterme ahí en un bucle negro y y no le doy vueltas a las cosas no entonces caminar viajar ¿sabes? o sea al final el irte lejos el tener un espacio de de soledad buscada ¿no? que está guay también a veces luego valoras más cuando vuelves también cosas entonces viajar solo entonces valoras más que a lo mejor viajas con alguien y pues bueno pues estás más evadido y tal pero cuando tienes que estar contigo mismo todo el tiempo ahí fuera de tu de tu entorno habitual no pero guay sí a mí me gusta viajar solo sí ¿no? es como muy necesario también para los artistas y así puedo hacer lo que me da la gana también porque viajas con gente y yo quiero ver esto y lo otro no sé qué no viajas solo tío ahora voy a hacer esto ahora me voy a levantar a esta hora bueno también es una experiencia el ir de viaje con personas y que y que se permita el hacer cada uno lo que le sale de la nariz no por eso te digo que mi colega este con el que hago los viajes le gusta mucho porque él por ejemplo es muy fan de los castillos porque ha estudiado historia le gusta mucho esa época y tal y por ejemplo no sé si fue en en Brujas o en creo que fue en Gante que hay un castillo en Gante pues habíamos visto Waterloo para ver escena histórico tal Bruselas el museo de de la guerra no sé qué y estábamos ahí en Gante tío yo quiero ver la ciudad quiero comer un gofre aquí tranquilamente una virra buena y él no quiero ver este castillo digo yo no entonces tenemos eso bueno que por ejemplo cuando uno de los dos quiere hacer algo el otro no pues oye a su bola tal nos adaptamos ¿sabes? por eso me gusta viajar con él también porque sí sí tira un poco y a ver me van dejando comentarios por ahí lo que pasa es que no llegan con con retardo porque como ellos lo ven más tarde que nosotros dice que viajar solo me parece una de las cosas más inspiradoras así que bueno buen colega a Leo a Leo sí tío también me ha servido para eso que también he hecho cositas o sea yo creo que partes de aunque no sea en el momento que cuando viajas solo lo que no lo escribes ahí en el momento pero eso te ha dejado algo que luego escribes y siempre tiene algo de eso desde los sitios que ha sido tú solo si todo alimenta todo es una es una caja que al final bueno como a mí me pasa por ejemplo que yo escribo de cosas que a lo mejor he vivido hace años no tienen por qué ser del momento de ahora como que eso queda se queda ahí madurando y ya cuando el tiempo pues fluirá saldrá o no llevará a algún lado y sí pues eso a mí me pasa mucho eso pues igual tu profesión deseada o sea ¿trabajas en lo que siempre habrías querido trabajar o no? ¿O habrías querido tener otro trabajo? bueno no sé puede ser yo en el cole no decía tío y ese mozo de almacén reponedor tal pero de momento me paga las cosas y tal que es importante hice dos grados medios que por ejemplo pues el primero recién salió del instituto y porque un colega lo iba a hacer y tal la típica que a los 16 años a lo mejor no sabes bien que era un grado medio de electricidad que a mí no me motivaba pero el grado superior que hice sí que me gusta bastante lo que pasa es que hay muy poca oferta laboral al menos aquí en Zaragoza que es de técnico superior de prevención de riesgos laborales pero ahora por ejemplo me estoy mirando muchos cursos que me interesan mucho tío y que me han dicho ya dos o tres colegas y no se conocen entre ellos que me miren mundos de doblaje de locución de narración de tío que está muy bien que no sé qué que no tienes mala voz que tienes tal que tienes un chavo echado para adelante a mí me lleva mucho la atención también en el mundo del doblaje y la interpretación sobre todo porque también te puede ayudar en el tema de los escenarios y te puede ayudar tal que igual luego no va a ningún lado tal pero bueno pero a mí también me llama mucho la atención lo que es la dicción la locución de la sí, sí el trabajar eso locución dicción sería un poco de sí la proyección también de la voz del tono todo tío porque a lo mejor pensamos que lo estaban haciendo guay pero siempre hay especialistas de todo se nota mucho cuando yo he visto gente recitar antes de dar interpretación y recitar después de dar interpretación y no tienen nada que ver solo es la forma de pronunciar ¿sabes? cómo se naturaliza la es un curro es un curro y que practica eso pues claro pues lógicamente es que si somos por ejemplo autodidactas lo podemos entre comillas decir bien tal pero autodidactas en algo y que lo hagan a un nivel de experto profesional habrá uno de cada 100.000 siempre se puede yo creo que siempre se puede mejorar claro y está bien usar herramientas y cursos y gente especialista en eso que te ayude sí 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 claro al final si quieres darle un toque más profesional al final es necesario es como dice Harichi hay gente que ni siente ni padece pero eso en todo es que creo el comentario de antes que ha pasado ha puesto que sí que a los poetas les hace mucha falta el dar interpretación que algunos ni sienten ni padece no y luego lo digo gente que sale con su problema no sé qué no sé o otros directamente que pero también escuchar grabaciones que hay por ahí de Alberti y demás y tú escuchas eso y aquella gente recitaba como si le apretaran un huevo era su forma de recitar oilo bien no sé si eres una cuenta que te la recomiendo tío y es divertida además de aquí de Instagram que es postureo poético es buena hay una en la que habían puesto un vídeo una escena de algo de homozap y no sé qué de alguien que estaba este relato no sé qué lo escribís se llamaba extinto y digo esto es de lo que más odio en un recitante pues sí y lo aprendí hace años entre comillas aprendí que a lo mejor el poema es muy bueno muy interesante y tal o muy extenso pero que te pegas dos minutos y es que pues esa época yo estaba muy mal y pues me pilló una época que tal y bueno influenciado un poco por los pájaros de mi jardín y no sé qué tío me da igual tío me da igual lo que dímelo declámamelo y lo que digo yo el que lo escucha el que lo lee cada uno va a sacar su esto es que a nadie le importa es que tú vienes mucho del mundo del slam entonces ahí es más como más interpretación ahí no se presentan los poemas ahí tienes tres minutos y y y y hola soy Dalí venga no pero tampoco no solo por lo del slam sino porque en general creo que que el poema en sí es el que te tiene que el que tiene que que hablar por ti que no tienes que decir y que a nadie le importa pues mira estaba en la en la cola del súper y me inspiré por no sé qué eso no aporta nada tío eso es para eso es para tus recitales propios ¿no? pero no en no en micro aquí donde todos eso con tu cuñado en la cena noche vieja pues mira se me ha ocurrido esto y no sé qué pues vale para darle a tu cuñado ¿tú lo cuentas? o sea tu familia y tus compañeros de curro saben que escribes y que recibes y demás o bueno mira llevo más de cuatro años en este curro y aún hay gente aún hay compañeros compañeras que ahora se están enterando pero yo nunca lo he contado o sea a lo mejor porque me van agregando al facebook por colega y entonces ya van viendo o al instagram o tal pero yo no he oído y luego tío sabes que tengo un libro y no sé qué es como el traje de superhéroe los poetas siempre siempre tienen su disfraz de trabajo y luego el disfraz de poeta eso es que en parte puede ser algo porque de la persona de que no seas de contarlo y otra porque a lo mejor tenemos interiorizado que somos poetas y nos sentimos un poco incluso especiales infravalorados o tal ¿sabes? o en plan no voy a decir que soy poeta tío pero me va a tomar como gusta sí, sí pero luego luego lo descubren me hace gracia porque a veces lo descubren pero que tú tocas te dicen que tú tocas la guitarra que tú te subes a la escena como te da ganas de decirle pero que me ves cada vez la frase que más me gusta es esa ah pues si tú no tenías pinta de poeta y qué pinta tiene un poeta algunos que te dicen no, creo que la cara que tú tienes es un garrulo te lo dan ahí así como no tienes pinta de poeta digo vamos con el mismo uniforme todo o sea tú tampoco tienes pinta de que te gustas mejor yo qué sé hacer puntos pero no cumples no cumples el estereotipo de poeta con el sombrerito el pendiente la cara melancólica es como un poco el pelo largo el dramatismo todo el día ah mira el drama ¿tú crees que es necesario el drama para un poeta o crees que se puede escribir sin drama? ¿crees que el drama la vida es drama tío la vida es drama desde que te levantas si eres pobre la vida es drama desde que te levantas desde que suena el puto despertador si no tienes la vida solucionada desde que te levantas hasta que te he puesto la vida es drama por cualquier cosa abrir la nieve de que no haya birras es drama bueno tú trabajando en un hipermercado donde no te pueden faltar las birras nunca tío eso es lo que más me jodió en el confinamiento tío veía a la peña pegándose por papel higiénico y la parte cerveza llena tío en la estantería yo era como ¿qué está fallando como sociedad? hubo rachas porque primero el papel higiénico se agotó pero luego ya tiraron alcohol, chocolate ya tiraron a la parte de hacer postres que digo tío tienes todo el tiempo pero hacer postres compran ocho y ya está tío y te pones a ver el Netflix bueno a ver cada uno la harina eran bien de primera necesidad la harina estoy volviendo hater otra vez no pero ojo en mi hiper hubo esto es verídico y literal y real que dos clientes se pegaron por papel higiénico tal cual porque uno en el carro se había llevado un mogollón de fax y le dijo uno oye tío dame uno aunque sea no sé qué y otro que no sé qué empujando y se llevaron las manos tío tal cual que estoy cansado de limpiarme con periódico cabrón estoy cansado de limpiarme con billetes de 500 tío sí 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 bueno yo leí mucho sobre ese tema sobre el por qué se agotaba el papel higiénico y había estudios sociológicos que decían que tenía que ver mucho con el control que es como el tener papel higiénico nos daba la sensación de que estaba todo controlado que mientras no te faltara papel higiénico en casa todo estaba bien entonces como era un poco era curioso pues gente sin video gente que no tenía video la manguerilla no podía limpiarse sí sí es curioso es curioso claro a ver también la relación la teoría de que claro todo el día en casa comerían más pues también cagarían más yo creo que hay gente yo llegué a ver fotos de gente que tenía en la terraza como un palentero de papel higiénico que es como pero desgraciado pero eso no lo vas a gastar en ocho vidas imagínate que luego escasea y ahí en Wallapop o la típica de la reventa vendo entrada para los Rollins y regalo un pack de papel higiénico pero como demuestra la bajeza del ser humano si yo tengo que te den a ti por culo si yo puedo acaparar pues que no acapares tú o sea ya acaparo yo por ti de otras formas a ver en parte joder era una situación excepcional y que nunca había vivido la gran mayoría de personas y puedo entender que joder es que las personas afectan estas cosas cada una de una manera y puedo entender el pánico puedo entender las manías los miedos y que claro el efecto de ver al otro y decir hostia pues yo por qué entonces yo también y así lo que se ve en todas las pelis en cuanto se ve uno correr empiezan a correr los demás empiezan a luego joder al final ibas viendo las semanas pasar y también el miedo de mucha gente de desabastecimiento y era como no tío estoy viendo el camión a las 5 de la mañana y no se va a desabastecer esto ni para Dios luego se fue viendo que aquello no iba a paralizarse luego acusaciones de esto no hay seguro que vosotros lo tenéis dentro para vosotros ni siquiera te crees que yo estoy mejor en la parte que si me pillan haciendo eso me pueden echar es como si te has guardado el escotex cabronazo ya me he guardado la taquilla un pack no te joder bueno pues nos ha pasado lo que esta mañana te dije por audio que nos iba a pasar ¿sabes cuánto tiempo llevamos? ni idea 52 minutos ya pues nada ya queda poco bueno ya tenemos que ir cerrando la charla es el momento que si tú quieres preguntar algo podéis hacerlo podrías haberlo hecho durante todo el tiempo pero bueno es algo que puedes hacer aquí finalizamos la charla porque el móvil se suicida me he echado un Saddam Hussein con la estatua el móvil es que sabes como he hecho para improvisar los auriculares he puesto un bolivic debajo del otro lado y ahora se ha movido la madre que te mario tengo dos preguntas una muy importante y la otra me la tengo que inventar después la primera muy importante tampoco que como te surgió esto porque si te acuerdas en el confinamiento yo por ejemplo hice algo similar que os iba entrevistando pero era de otra forma esto es más ameno digamos como te surgió ahora la idea de empezar a hacer esto porque a ver yo quería montar yo tengo desde hace muchos años la idea en mi cabeza de montar un podcast ah que guay tío pero no sé si has visto en youtube bueno en youtube hay algunos que es como el sentido de la birra y tal que se pone el día a tomar cervezas con la gente habla hablan de la vida hablan de tal que yo se ponen o sea no lo había visto nunca me lo recomendó Mike y lo había partido de ahí pero bueno mi idea era esa era juntarme con gente que no fuera famosa porque de famosos te puedes encontrar todo lo que tú quieras tal y yo no tenía ningún interés en que me contaran sus movidas artísticas de pues escribir un libro pues no sé qué sino quería hablar como de amigos en plan de conversación y charla y yo quería hacer un podcast guay con unas cámaras guay para poderlo subir a youtube para poder estar aquí en casa tranquilamente con las cervezas tal y pero claro con la pandemia pues olvídate era imposible traer a nadie aquí a casa y entonces dije o lo lanzo por instagram o esto se va a quedar en mi cabeza y nunca se va a hacer y dije pues mira lo hago por instagram y tirando poder muy buena idea tío que dice la la cuenta de instagram que recomendé posturio poético posturio poético es muy buena tío es que es muy buena tío suben cada a ver son un poco gentes pero se les quiere tío porque lo hacen con cariño tío y nada pues tío así otra pregunta así que no sé que que recomiendas de lecturas o de música o tal que hayas descubierto hace poco y digas hostia esto no lo habías descubierto hasta ahora y es que no sé cómo se llama tío pero el otro día lo escuché lo escuché en spotty pero voy a abrir el spotty por si acaso me sale de nada maga y las rosas ahora mismo no sé cómo se llama pero es flamenco tío estoy descubriendo el flamenco y me está molando un huevo y estoy escuchando mucho mucho tema de flamenco y es muy buena mi madre bueno siempre tirando mucho a mi parte de canción de autor de flamenco no el puro puro que hay siete palos de flamenco y no sé qué el flamenco más comercial pues un poco un poco tirando de ahí y ahora mismo no me acuerdo cómo se llama se llama Miguel algo tío pero es que no me acuerdo cómo se llamaba Miguel Campello o qué Miguel Campello sí exacto eso es bueno tío es que le escuchan colaboraciones miren lo que es la movida tío le escuchan colaboraciones con Nato o Sarif que son raperos Miguel Campello lo dejo que te hace nada tío me flipa me flipa tiene una voz tío y me emociona escucho canciones y me emociona me pone los pelos de pundas al final tío se va a ser muy bueno es lo que lo que me mola mucho a mí es canción que me emocione tío estoy buscando mucho cosas que me emocionen sabes como tengo ahí la sensación de que necesito que se me pongan los pelos como escarpias un poco y con eso lo he conseguido tío así un descubrimiento que he tenido hace poco así que eso ya es un máster de poeta eso es el máster ya doctorado de poeta tío al final te llamas todavía y eso se llama pues nada ya última pregunta ¿a quién te gustaría ver en esta charla? me encantaría ver a esta persona aquí joder que no sea famoso que conozca en común no, no hace falta que lo conozca en común o sea alguien que que tú le puedas decir mira este chaval hace charlas y háblale que igual te hace una pues yo tendría que recomendarte a mi buen amigo y mejor rival de enfrentamiento poético que hacemos los dos somos slammers y él lo conocí en la de Zaragoza pero él lo organiza en la de Pamplona y es muy muy bueno también viene del rap que es mi colega Joel Saldaña yo te lo recomendaría tío al chaval además joder hablando no sé como yo quedo no sé qué no el tío tiene cabeza macho pues me lo luego me lo pasas por tal o hablas tú con él y le dices que se ponga en contacto y vamos a ver le diré y si le interesa te paso su contacto así es más fácil que pasártelo y que le hables tú que yo creo que querrá un chaval siempre está muy abierto a todo sin problema al final pues bueno se las estoy haciendo a los amigos pero también me gusta tener a la gente que no conozca previamente que también tiene su rollo ¿qué dices a de Raulillo? ¿qué dice mi amiga Tessa? ¿qué Raulillo tío? tú y tus amigos hay mil Raúles tío yo de Saldaña a punto tío a tope así que nada bueno pues pues nada si nos acabó el tiempo ya pues esto ya te digo quedará colgado aquí en IGTV ahora lo dejaré colgado y ya mañana con tiempo lo subiré a YouTube y pues nada para que se pueda compartir por Facebook y demás y alguien que no tenga Instagram pues que lo vea por ahí lo haremos viral a mira a Raúl Parra a Raúl Parra le tenemos pero todavía no ¿te imaginas tío? lo hacemos viral y vamos a la resistencia tío estaría guay estaría guay pues nada tío bueno tío pues un abrazo grande gracias por estar y por ser y nada espero que hayas disfrutado yo he disfrutado Hugo ha sido muy entretenido tío y la verdad que guay tío a ver si la próxima es en persona allí o aquí nos echamos unas birras cuando llegamos a Zaragoza tengo aquí terracica para hacer barbacoa y por ahí bueno cuando todo esto pase tengo seguro que tengo que viajar para allá y algún recital hay que montar por ahí sí cuando se pueda aquí montar algo pues ya con la excusa del recital nos echamos aquí unas cervezas y unos choricillos al final siempre la mejor excusa bueno pues nada gracias también a todos y todas los que han estado ahí compartiendo y poniendo comentarios que al final esto es lo que tiene sentido que haya gente al otro lado así que pues nada pues un abrazo grande a todos y a cuidarse mucho mucho apoyo tío un abrazo y en casa en casa todos que hay toque de que doy en toda España sabes tú tío salilla del bar venga hasta luego chao cuídate